Buenas tardes, buenas noches. Un gusto. Bueno, han estado trabajando realmente a destajo. Hemos, nosotros, podido observar una o uno de los rescates, mejor dicho, de este hombre, Máximo Quispe, allí en el Río Grande, pero hubo otras tareas más, ¿no? Sí, bueno, durante la jornada de toda esta semana, debido a las condiciones climáticas que es de público conocimiento, ha llevado una tarea ardua en todas las unidades operativas de bomberos, ¿no? Tal es así que de hora temprana de la mañana se estaban realizando diversos recorridos en jurisdicción, más que nada en la altura de los Nogales, Juan Galán, Terma de Reyes, Guerrero, que sabemos que ahí el río repentinamente crece y es de... Y son muy peligrosos. Y son muy peligrosos. Y más que nada hacer que la gente tome conciencia, que no se ponga a la vera de los ríos, no lo utilicen como medio de pesca deportiva, como más de uno lo hace, porque realmente... La famosa vamos a yusquear. La famosa yusqueada, y sabemos que la gente ve el agua turbia y lo primero que hace va a yusquear, y no sabe del peligro cuando baja el agua repentinamente, ¿no? Y es tremendo. Bueno, eso es lo que, por lo menos a primera fase, si se quiere, es lo que ha sucedido con estos dos menores en el Arroyo de las Martas, me decías. Bueno, recientemente, a esta hora, se toma conocimiento que la comisaria 63 recibe un llamado que el Arroyo de las Martas estaba arrastrando a dos menores de edad, por lo que se dirigen al lugar de... ... Gracias. Ahora, comisario Mayor, la verdad, esto también nos hace abrir aún más los ojos, no sé las edades de los chicos, pero por ahí los padres o quienes estén a cargo de los chicos, tener cuidado, digamos. Sí, hay que aconsejarles, más que nada. Y por ahí los mayores también nos vamos a yusquear. Los mayores también, porque la mayoría de los rescates que hemos tenido últimamente son de mayores, y creo que la conciencia tiene que se generalizará tanto desde la parte mayor hacia el menor. Sobre todo que estamos en alerta meteorológico, y tenemos ríos todos irregulares, no hay un río que tenga el mismo régimen durante todo el año. Exactamente. Ahora sabemos que las condiciones climáticas es un cambio repentino. A la mañana tenemos sol, al mediodía tenemos lluvia, a la tarde vuelve con sol y a la tarde noche vuelve la lluvia, y eso es lo que ve sorprendido el crecer de los distintos arroyos y ríos de la zona, que nos sorprende muchas veces a nosotros los humanos, ¿no? De todas maneras, todos los bomberos, las dotaciones están listas, están preparadas ante el llamado. Le recordemos al 9-11. Al 9-11 y al 100 de bomberos. Al 100 de bomberos también. También, al 100 de bomberos, y se ha hecho una junta, un comité de seguridad, que estamos trabajando en forma conjunta, con defensa civil, personal del SAME, y personal de la municipalidad, que tienen un comité de emergencia, ¿no? Perfecto. Bueno, ahí vemos lo que son las imágenes de los bomberos, o no de los bomberos, del rescate y del río Grande, y lo que significa esto, porque crece tan repentino, que hay que tener muy en cuenta. Muy en cuenta. Por lo general, lo utilizan como zona veraniega en todos los lugares del río, arroyo, entradas, diques, los alizos, etc. Los diques no. Los diques no. No. Terminantemente prohibido ahora en la zona los diques, más que nada, porque se están utilizando los caudales de los ríos, dado que son muchísimos, y se están mandando a los canales alternativos, como son derivadores al dique, los alizos, las maderas, las ciénagas, y que muchas veces la gente ahí se encuentra encerrada con estos caudales, por el tema del hecho veraniego, ¿no? Nuevamente, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.